Esto es la verdadera razón del por qué estamos aquí, una torta de cantina, vean nada más qué belleza. Esta es de... de bacalao. Sí, miren, esta es de bacalao, acá es de aceitunita, acá pescadito, todo chido, papita, no, 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 no. Las tortas de cantina son famosas porque son una delicia. A ver, vamos a darle su probadón para confirmarlo antes de que otra cosa se voltera. Ahí va. Está buenísimo.